Bueno, el Plan Abre es una intervención integral en distintos barrios priorizados de la provincia de Santa Fe, donde por supuesto estamos trabajando fuertemente en Villa Gobernador Galvez. Lo que buscamos es llegar a un barrio determinado, pero con todas las áreas, desde lo urbano, lo social y por supuesto una fuerte componente de las cuestiones culturales y deportivas que nos llevan a una participación ciudadana importante, tanto de equipos provinciales como municipales en este caso. Bueno, para poder llegar, conocer cuál es la realidad y la situación de cada uno de los barrios y por supuesto actuar en función de poder dar respuestas a todas aquellas necesidades que tengan los vecinos. Bueno, el operativo puntualmente del Abre Familia se realiza a través de equipos territoriales, fundamentalmente de las áreas sociales, salud, educación, desarrollo social. Llegamos al barrio, nos organizamos en duplas y con una planilla realizamos un encuentro familia por familia para conocer determinados datos o características para después poder diseñar aquellas políticas públicas que den respuesta a las cuestiones que están necesitando los vecinos. Esto puede ser desde volver a conectar un joven o un niño con las instituciones educativas, asistirlo desde las instituciones de salud con respecto a diferentes problemáticas y también conocer cuál es la situación puntual vinculada al hábitat. Por otro lado, con las áreas urbanas intervenimos en lo que es el espacio público, mejoramiento de calles, pavimentación, desagües. Y aquí en el caso puntual del Eucadictal donde estamos interviniendo hoy, lo que llevamos adelante fue una obra que era emblemática y que estaba postergada durante muchos años y la verdad que fue una reivindicación de este gobierno provincial y municipal que tiene que ver con la construcción del desagüe de calle Rosario que hoy nos permite que el agua escurra fácilmente y poder conectar el barrio con el resto de la ciudad. Cuestión que era muy simbólica y muy importante para los vecinos de acá. Por supuesto que apuntamos a seguir trabajando y a seguir pensando en las obras futuras, pero siempre con la mirada del vecino que es lo que nos enriquece. Hoy estamos acá, por ejemplo, en el caso del Eucadictal de Villa Gobernador Galvez, realizamos un primer encuentro con más de 250 familias. Hoy estamos volviendo a visitar a 120 familias que no hemos encontrado en su momento, por eso estamos en el turno tarde. Y los datos hasta el momento nos arrojan aproximadamente un 20% de niños y adolescentes que necesitamos volver a contactar con las instituciones educativas. Nosotros lo que hacemos es, una vez que conocemos la realidad o la situación del barrio, como comentábamos antes, es después poder pensar juntos en distintos operativos o distintas propuestas que tengan que ver con dar respuesta a esa necesidad o ese aspecto que necesitamos estar cubriendo para generar igualdad de oportunidades. Hacemos un seguimiento para contar en detalle cómo venimos trabajando. Nosotros comenzamos acá en el mes de mayo, trabajamos en un operativo continuo durante 10 días, volvimos en el mes de junio y hoy, que estamos en agosto, volvemos a estar en el barrio. Pero, por supuesto, los equipos territoriales, tanto de las áreas sociales del municipio como también de la provincia de Santa Fe, van haciendo un seguimiento de aquellas situaciones críticas o más complejas que uno detecta en barrios en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de Eucaliptal. Lo estamos llevando a cabo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Pérez y de Villa Gobernador Galvez y, por otro lado, en Santa Fe y en Santo Tomé. Nosotros apuntamos a las localidades que presenten mayor grado de complejidad por aquel crecimiento exponencial que se ha tenido de los grandes centros urbanos y, por supuesto, que presentan la mayor necesidad de integración y de la necesidad puntual de generar mayor oportunidades para los vecinos. Bueno, acá en Villa Gobernador Galvez tenemos cuatro barrios con el Plan Abre. En esta oportunidad estamos con Plan Abre Familia en el Eucaliptal. Es una zona que está de la vieja estación, lo que es la iglesia antigua de acá de Villa Gobernador Galvez, la estación Corona Aguirre. Bueno, se está haciendo todo un censo, un relevamiento de las viviendas de este sector. Es una zona muy carenciada, con muchas necesidades. Y, bueno, esta sería la segunda etapa que arranca. En la primera etapa se evaluaron 270 viviendas, familias, y, bueno, ahora están 120 familias más que están faltando para tener ya el diagnóstico final. Bueno, tenemos como eso, o sea, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, por eso también ya es un plan abarcativo donde ya conecta a la persona con lo que es el vuelvo a estudiar o, por ejemplo, lo que es la gente que tiene falta de documentación para hacer operativos de documentación y ya avisarles a esas personas, a esas familias detectadas que se va a hacer el operativo de documentación. O sea, es un trabajo integral realmente que con muy buenos, a futuro, con muy buenos resultados que va a transformar lo que es la vida de esta gente, ¿no? Igual que con los servicios, con lo que es la infraestructura interna de la casa. ¿Abarca también el tema barrial de infraestructura? Sí, abarca también. Nosotros en este barrio estamos haciendo ahora, empezamos ya con el programa de luz segura, que es la nueva instalación de todo lo que sería el sistema de cable eléctrico, o sea, para que lleguen directamente a las casas, directamente de la línea a la casa y no tener enganches como los que tenemos en estos momentos, y de esa manera colocarles un disyuntor, que las casas no se prendan fuego, porque tenemos la problemática de que muchas veces se forman cortocircuitos y se nos prenden fuego las casas. Así que, bueno, empezamos con el programa luz segura, también estuvimos haciendo lo que es un sector de desagües con un caño de 600 milímetros, porque en una zona que cuando llovía se juntaban 50 centímetros de agua, ahora con este desagüe ya hemos solucionado ese tema. Y nosotros, o sea, a través de Plan Abre, estos relevamientos, o sea, vamos enfocando directamente la problemática y buscando la solución. ¿Qué es lo que plantean los vecinos? Exactamente. No solo los vecinos, o sea, nosotros vamos haciendo el estudio con nuestro equipo, ¿no? Lo que es la parte de infraestructura, o sea, uno lo va viendo a diario. El problema de la inundación es un problema de muchos años, que lo conocemos bien, pero nunca nadie actuó para buscar la solución. Bueno, en este caso nosotros hemos primero anticipado a sacar el agua y ahora vamos por un programa de lo que es el arreglo de las calles. Vos no podés arreglar las calles si primero no sacás el agua, porque en la primera lluvia la inundación te rompe todo. Entonces, ahora tenemos la tarea de sanjeo y el arreglo de las calles. Es la primera vez que se trabaja así de esta manera acá en Villa Gómez, con todo un equipo del gobierno de la provincia de Santa Fe, gente de desarrollo social, gente de la municipalidad, también de las áreas de salud y desarrollo social nuestro, el equipo de obras y servicios públicos. Realmente un trabajo concreto y que llega directamente al vecino. O sea, esto es demostrarle al vecino que el Estado está presente. O sea, nosotros el compromiso que asumimos con el gobernador Miguel Lichy era transformar a Villa Gómez Galvez y en ese camino estamos para que la gente cada día pueda vivir mejor, ¿no? Antes pasaba en la calle, me iba por ahí, qué sé yo, volvía con amigos y volvía a mi casa, a veces comía, a veces no. O sea, como que me daba lo mismo en mi vida y no encontré un sentido. O sea, como que algo para hacer, ¿viste? Todo el día el pedo, diría. O sea, no hacía nada. ¿Qué edad tenés? 18, era mi vida. Era horrible, porque era horrible estar así. No le encontrás a un tío. Es como estar entre mucha gente que va a la escuela y todas esas cosas y bueno, llevas un horario donde te quedas solo. Eso no nos llevaba nada. Me dice, ¿qué le voy a estudiar? Me dice, y lo pensé ahí, ¿viste? Dije, sí, ¿por qué no? Dije, ya arranqué en marzo, ya en la escuela. ¿La secundaria? Sí, secundaria. ¿En qué año estás? Primero. Es algo interesante, porque no es lo mismo cuando era chiquito. Cuando era chiquito, iba a la escuela, volvía a tirar papeles, no prestaba atención. Y yo ahora lo hago, así que me gusta, porque está bueno estudiar, porque si no, día de mañana voy a terminar haciendo un cirujo, qué sé yo. Además, hiciste otro curso. Ah, mantenimiento de edificios, me hicimos. Ahí nos enseñaron a hacer muchas cosas, cosas que ni sabía. Cómo escuadrar una pared o algo, ¿viste? La cosa que vos lo vas haciendo y te va interesando, porque de repente decís, oh, esto tal vez no quisiera hacer este oficio. Vos lo seguís haciendo y te va gustando. ¿Sentís que esto te cambió la vida? Sí. Como que es el eje de mi vida. Como que ahora gira. Antes estaba trabado. Es el engranaje mío. Como que le dio sentido a despertarme todos los días temprano, a no estar volviendo en la esquina, volviendo solo cuando se debe y cuando se debe estar en serio, hacer las cosas en serio. ¿Qué soñías para el futuro? Siempre soñé con dos cosas. Ser arquitecto y ser futbolista. Sí. Porque te meten el apoyo que vos no tenés en tu casa, que no tenés tus amigos. Porque tu mamá tenés un poco de apoyo de tus viejos, pero como joven te pasa un oído y te sale por el otro. Tus amigos, qué sé yo, te van a decir, sí, trabajás, haz lo que quieras, vamos por ahí, qué sé yo, boludas. Y como que ellos están más metidos y te dicen, no, vos tenés que ir para adelante, sos joven, tenés muchos años por delante, dedicate algo y después te vas a reír en tu casa propia, o sea, ya vas a tener tus cosas. Y eso está bueno porque es sueño de todo cuando somos chicos, que tenés una casa, tenés un auto. Y después cuando va pasando el año se te va olvidando el sueño, pero como que ahora el sueño te lo vuelven a restablecer y vos le podés, como ya siendo grande, tener la conciencia diferente. Antes yo era el objetivo y no me importaba directamente, pero ahora miro el objetivo y lo quiero lograr. ¿Qué le dirías a otros jóvenes que te están mirando y escuchando tu testimonio, que realmente es muy, muy importante? Que no hay que bajar los brazos por nada, por más que seamos chicos, tengamos insultos en casa, insultos en la calle, que digamos que somos una basura, que no servimos para nada, somos inservibles. Que no hay que darle bola a eso, porque uno mismo tiene el corazón y uno mismo puede meterle esfuerzo. Y si hay gente así que no le chupen, que no le pase por uno y por el otro, que le den bola porque ellos lo hacen para ayudarte. Y que no, que dejemos de hinchar ya porque ellos no somos más chicos, somos personas grandes y tenemos que tener un futuro. Tenemos que hacer sentir orgullosa la familia que nos crió porque ellas no querían esto, ellas querían que seamos personas decentes. Que sigan adelante, que no se queden nunca, porque si se quedan, se van a volar cada una y otra del mismo post. Así que hay que esquivar ese post y con el apoyo de gente que ya lo hizo, se puede seguir. ¡Gracias!